En el año 1987, la oportunidad de la visita del Papa, a mí me tocó cubrir la etapa en que estuvo en la zona del Arzobispado. Llegaba Juan Pablo y me tocó hacer la guardia en el Arzobispado. Y entonces el Papa llega un momento que, bueno, se asoma por el balcón. Me empieza a bendecir y entonces quiere todo el mundo pedirte a dirigir algunas palabras. Alcanzan un megáfono y con la mano derecha del Papa los bendice. Y esa foto no solamente nos sorprendió a nosotros, sino a la población que tuvo oportunidad de verla. Hoy Sevilla se viralizó tratando de lograr la noticia. Yo quería que aunque fuera me saludara a través del portero eléctrico del Arzobispado.